Hola mundo, bueno pues soy vídeo doble y bueno, hoy hay vídeo doble porque quiero aclarar del vídeo de hoy que ya sabéis que es sobre las ayudas que Opel o el subprograma de ayudas que ha sacado Opel de un plan pibe de descuentos de 3.500 euros más luego si llevas un vehículo antiguo, la tasación se sumaría también a ese precio bueno, yo antes de publicar el vídeo, pues una vez que recopilo toda la información y demás me puse en contacto con Opel y bueno, pues ellos me confirmaron que el Opel Corsa estaba dentro de esta oferta a través de los comentarios y demás que me habéis ido poniendo hoy en el vídeo estoy viendo que me estáis diciendo que el Opel Corsa eléctrico no estaba incluido dentro de esta oferta nuevamente me he puesto a investigar, he puesto a indagar y efectivamente ya por fin he conseguido de que me confirmen de que efectivamente el Opel Corsa eléctrico no está incluido esto me lleva a pensar igual que no se forma bien a la gente, que bueno, pues está trabajando dentro de esto de los coches, es decir, dentro de, en este caso de Opel, porque bueno, yo llamaba para informarme y al final por la información que me ha dado no ha sido la correcta, la persona muy amable, muy atenta sí que es verdad que me ha dicho que estaba, me lo dijo, vamos, sí, así, claro, claro que efectivamente entra no puede estar excluido y luego, mira, está excluido yo sinceramente creo que no se sigue formando a la gente con lo nuevo que está viniendo con los vehículos eléctricos y bueno, un poco la gente está perdida, ¿vale? está perdida, pero bueno, quiero aclararlo, quiero decirlo el vehículo, el Opel Corsa eléctrico, por desgracia, no está incluido dentro de las ayudas solamente la tienen los térmicos, bueno, pues gozo en pozo señores nada, simplemente quería aclararos, aclararos esto una vez hecho, pues nada, ya os emplazo que os estoy preparando ya el vídeo de mañana no voy a adelantar cosas, mañana ya lo tendréis ahí y ahora mismo me encuentro pues ya ahí con las indagaciones y las cosas para empezar a grabar pues nada, lo he dicho, no quiero extenderme, que solamente esto era para aclarar pues nada mundo, nos vemos mañana, hasta luego